Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y hoy tenemos aquí en este espacio de entrevistas a Marc Ubeis. ¿Qué tal, Marc? Bienvenido. Buenas, Oriol. Muchas gracias por tenerme aquí. Es todo un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el verano? Genial. Dentro de lo que cabe, se está aprovechando al máximo. Al final, las circunstancias son las que están, pero cada uno puede elegir cómo tratarlas. Muy bien. Y así que yo lo disfruto siempre que puedo. Fantástico. Bueno, Marc es director de una agencia de marketing digital que se llama Vulcano. Además, es escritor de libros Si piensas, pierdes, el juego, actor y modelo. Y hoy justamente vamos a hablar sobre tu libro, sobre esta idea de qué pasa cuando estás pensando demasiado, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna forma te llevó a hacer esta obra? Si quieres, también la puedes mostrar, si el público... Sí, mira, este es el libro que tengo aquí delante. Este es el libro, correcto. Muy bien. Pues mira, la historia es un poco curiosa. La explico aquí en el primer capítulo del libro, la explico también. Se me vino a la cabeza en Asia, cuando a finales, durante el año pasado, estuve tres meses y medio en Bali, más o menos. Fue una decisión que tomé para cambiar de aires, hacer una desconexión. Siempre va bien salir de la zona de compra. Ya lo había hecho anteriormente otras veces, pero no tanto tiempo. Y mira, Bali fue destino porque quise primero aplicar para Australia y Nueva Zelanda. Tuve problemas con el visado por parte de España, porque me caducaba el pasaporte al cabo de un mes. Si hay de un mes, de un año y dos semanas, o un año y un mes. Y no me lo podía renovar en España, porque necesita estar, que le falte menos de un año. Pero en cambio, para Australia y Nueva Zelanda necesitaba el pasaporte que tuviera una vigencia de más de un año y tres meses. Por lo tanto, me encontré en un punto medio que no pude avanzar. Y buscando opciones, encontré Bali. Que ella me llamó de Bali. Sobre todo, que es un sitio donde está en auge. Tiene uno de los mejores internets del mundo. Yo que me dedico a trabajar online. Soy nomada digital. Que para que no lo sepas, las personas que trabajan online. Es un sitio donde tienes muchos co-working, puedes hacer muchos contactos, etc. Encima de que el clima es buenísimo y los precios son bastante baratos. Así que me lancé a la aventura. Fui allí. Fui solo. Subí historias de Instagram conforme que me iba. Que si alguien se quería apuntar. Me abrió bastante gente. De las cuales, al final, se apuntó una persona que apareció un mes luego de que llegara yo. Y total, que si no me voy del hilo. ¿De dónde vino la idea? Pues una vez estando allí en Bali, cada dos meses tengo que salir para renovar el visado. Me fui a Kuala Lumpur, Malasia. No me estaba gustando mucho la ciudad, por decirlo de una manera. Era el segundo día y ya me había visto casi todo. Y eso que paseando por el barrio chino de Kuala Lumpur me sumergí dentro de mi mente y fue como un clic. Como que de repente hizo una conexión. Hubieron unos puentes en el cerebro que se conectaron de todo lo que había realizado durante los últimos cinco años. Todo lo que me había permitido llegar a donde estaba en ese momento, tanto por centenares libros leídos, viajes realizados, personas conocidas, ponencias, de todo un poco. Como que se conectó y vi la luz. Y en ese mismo instante cogí el teléfono, entré en el grupo de WhatsApp que tengo para mí mismo, que seguro que muchos de aquí también lo tenéis. No hay fe. ¿Tás fe? También, también. Eso es bueno, va muy bien para apuntarte las cosas que te vienen a la cabeza. Y me grabé un audio de 59 segundos sobre la idea que había tenido del libro. Juntamente también me escribí el título del libro que me pareció todo en la mente. O sea, que no es que escribiera y pensaba el título, fue todo ya de una. Y nada, fue eso lo que me surgió en ese instante y hasta que no llegué de Bali sobre febrero o así de este año no empecé a escribirlo. Bueno, además el título en sí es una invitación directa a leer el libro. Porque dices, ¿cómo que si pienso pierdo? Pues ya estás pensando y ya de alguna forma estás perdiendo. Es un poco en el libro lo que mencionas es esa idea de que a veces estamos demasiado tiempo dándole vuelta a las cosas. De, ¿y si al final me apunto algún día al gimnasio? Oye, pasa la acción, ¿no? Sí, así es, totalmente. Lo único que también tampoco se tiene que llevar a extremos porque, a ver, este título, sobre todo para la gente que no ha empezado a leer el libro, se lo toma como, entonces que no tengo que pensar en nada, no tengo... Y espérate, empieza a leer el libro y ya era consciente que este título llevaría un poco de polémica como tal, pero es lo que se busca un poco dentro del marketing. Y, ¿sabes? Que la gente al final hable de ti. Y, de hecho, en el círculo de amigos y de gente más cercana o de gente también atrás de Instagram a veces, van comentando cosas como que lo van poniendo entre los amigos, de que cuando están jugando en algo no sé qué, alguien se lo piensa mucho y dice, si piensas pierdes el juego, Mark Rubens, y dicen el título de mi libro. Entonces es como algo que se les ha quedado, se les ha quedado bastante. Pero es lo que tú dices, los pensamientos muchas veces, previos a una acción, nos inundan en miedos. Que al final si te vas a estudiar un miedo, no es más que la creación de sensaciones. Realmente no tenemos miedo a lo que pueda llegar a pasar, sino tenemos miedo a las sensaciones que nos va a provocar ese proceso. Esa falta de respiración, ese momento de sufrimiento, todo esto. Sí, es eso. Al final lo pones en balanza y la situación como tal a lo mejor no es tan grave. Pero cuando me refiero a no pensar, me refiero a una de las fases que explico en el libro. Sí que es bueno que tengas previamente un plan de acción. Por lo tanto, sí que tienes que pensar. Yo en el libro, ya al inicio empiezo diciéndolo. Primero pensaremos de la manera correcta para poder dejar de pensar de la manera más efectiva. Eso, ¿en qué se resume? En que primero hay un proceso en el que tienes que empezar a ser consciente de dónde estás, de lo que tienes, de lo que tienes inculcado en tu mente durante todos estos años, qué es lo que te está fallando, dañando, y empezarlo a trabajar para cambiar. Y llevar un proceso en el cual, después cuando tú quieres realizar acciones, tiene que haber cierta planificación, dejada siempre un poco abierta para la improvisación, porque nada es perfecto. Y esa planificación sí que la estás pensando como tal, pero una vez ya empiezas a actuar, en ese momento de acción, es cuando ya no tienes que pensar, tienes que ir a por lo que has planificado. Si lo has planificado previamente, ¿a qué te vas a parar a pensar si ya lo has pensado anteriormente? Correcto. Es ese punto quizá que la gente, cuando tiene el plan, lo vuelve a cambiar, se tira hacia atrás, vuelve a dudar, un poquito esa idea de, oye, ya lo has planificado, tira desde adelante, sigue, y al final cuando vas avanzando, los miedos también se van superando de alguna forma. Sí, así es. Es un poco dejarse, lanzarse a la piscina, pero no sin conocimiento ni nada. Es ser consciente de lo que tienes. Por eso, el primer capítulo del libro habló sobre conciencia, de empezar sabiendo dónde te encuentras, de ser, sobre todo, trabajar los cinco sentidos, que es lo más simple que tenemos y muchas veces ni los utilizamos. Exacto. Y a partir de aquí empezar a trabajar. Totalmente. Además, me gusta mucho porque planteas el libro como de si fuera un videojuego, ¿no? O un juego. Hay como niveles, ¿no? De alguna forma. Hay el nivel uno, el dos, de si está a llegar al nivel diez, ¿no? Hablamos un poquito sobre esa idea de los niveles del libro. Sí, mira, cuando empecé a escribir el libro, cabe decir que primero, este libro yo lo digo que es un libro egoísta, más que nada porque lo empecé escribiendo por y para mí. No lo iba a compartir con nadie. Va, tenía que ser para reafirmar todo lo que había aprendido durante los últimos cinco años. Pero eso que cuando lo llevaba ya fue de las dos, tres primeras páginas, fue relativamente poco. Dije, ya que lo estoy escribiendo, ¿por qué no lo hago de una manera amena, que pueda servir a otra gente y después lo comparto? Qué bueno. Y simplemente lo que me hice fue un esquema en una hoja blanco, un esquema, lo separé en niveles, fue... Como el título le había dicho, si piensas, pierdes el juego. Dije, pues voy a hacerlo como un juego. Entonces vino la idea de estructuración del libro, fue a partir del título. Y empecé a estructurar niveles de lo que serían los cinco niveles básicos más fáciles. Y posteriormente vienen los cinco niveles avanzados, de los cuales es un poco introducción, ya tocas técnicas ya bastante... que si no te lees los cinco primeros no las vas a entender. Por eso digo que es un libro que tienes que ir aplicando poco a poco, tomarte tu tiempo, porque si no, no te va a servir del todo. Pero a la vez también es un juego infinito, porque nosotros siempre vamos creando niveles. Yo introduzco los cinco niveles avanzados, pero ya en esos niveles hay uno que hablo, que es el de creación, donde tienes que empezar a improvisar tus propios niveles, saber qué niveles quieres posterior, porque cada uno tiene su vida y tiene su propio camino y va decidiendo. Entonces, lo cogí como que es una manera... En los juegos siempre tienes un antagonista. En este libro también tenemos un antagonista, que es el tiempo en este caso. Y tienes diferentes hacks. Cada nivel se compone de tres apartados en el que está la introducción de lo que vas a trabajar en ese nivel, la misión, lo que vas a tener que superar y cómo. Y después lo que serían recomendaciones, es que es cuando doy los hacks, que ya lo explico en el principio del libro también, que tú cuando estás jugando medio juego, normalmente cuando te quedas estancado en un nivel, es cuando te aparecen los hacks. Te dicen, pues mira, prueba esto que sé. Aquí en vez de quedarte atascado, yo ya te los avanzo desde un inicio, porque es tiempo que me tomó a mí aprenderlo. Y que al lector es como si le estuviera realizando un regalo de vida, porque es tiempo que no va a tener que gastar en eso. Totalmente. Y que de alguna forma es la manera también de acelerar el proceso, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Al final es un tema de que el tiempo es finito y si estamos dos años para aprender algo que en una página lo puedes aprender, es mucho más acelerado. Sí, así es. Al final es saber el valor del tiempo, porque yo siempre digo, el dinero, si lo pierdes, siempre lo puedes recuperar. El tiempo nunca. En ti está de ver cómo quieres gastar ese tiempo, la calidad de ese tiempo. Tú puedes hacer que un segundo tenga un impacto en ti de dos segundos, o puedes hacer que un segundo tenga un impacto en ti de simplemente un segundo y que lo pases bien. Entonces, aquí ya entraríamos dentro de temas más profundos de por qué un segundo te puede afectar como dos, que estarían cosas atrás como el estrés, la ansiedad, etcétera. Entonces, que sí, todo el mundo pasa los mismos segundos, pero no todo el mundo le afecta igual. Y eso, estar bien por dentro, también te afecta después exteriormente tanto a la salud como a otras cosillas que aquí ya nos iríamos a un ámbito más profundo. Vamos a hacer, si quieres, Marc, un poco una visión general, sin entrar tampoco en profundidad de todos los puntos, porque claro, tampoco tendremos el tiempo, pero sí al menos de nivel general. Y luego, si quieres, avanzamos sobre algunos de los capítulos o algunos de los niveles que a ti más te gusten o encuentres interesantes. Tendríamos, como has dicho, cinco niveles, ¿no? ¿Iniciales? Como el nivel fácil. Cinco niveles, sí. Es el de amateur, ¿no? Empiezo a jugar al videojuego y digo, venga, va, empezamos por lo fácil, ¿no? Correcto. Sí, el primero fácil es el de conciencia, que es el que he hablado. Te lo puedo explicar así por encima porque es muy básico, pero a la vez poca gente se da cuenta. Y que es de ser consciente de tu cuerpo, de dónde te encuentras y cómo te encuentras. De empezar a notar los olores, saberlos distinguir, separar en diferentes bloques, notar lo que es el tacto, también el sabor, empezar a notar un poco todo, cerrar los ojos, escuchar los sonidos y prestas atención a los sonidos, los puedes también distinguir en diferentes bloques. Pasa de ser un todo uno en diferentes bloques pequeños que puedes ver. Esto es un pájaro, esto es una piedra que acaba de caer, esto no sé qué. Y empiezas a decir, guau, guau, ¿qué tengo conmigo que no me he parado a pensar? Porque muchas veces vamos andando por la calle inmersos en nuestra cabeza sin ver lo que nos rodea. Y es eso, estamos atrapados por nuestros pensamientos. Vamos dando vueltas, vueltas a la cabeza y a la larga eso trae problemas. Entonces, primero tienes que ser conscientes. Y ahora. O que estamos también demasiado con esto, ¿no? Y eso también a veces de darnos cuenta de, oye, tú también estás aquí, ahora, no estás en la red, mirando, también estás tu cuerpo aquí físicamente. Es como una forma de evadirnos muchas veces. Sí. Y mira, ahora que has enseñado en el móvil voy a decir un hack, no sé si lo digo en el libro o no, pero un hack que yo he tirado ya desde hace dos años o así, si lo podemos decir como hack, que las notificaciones de cosas menos importantes como WhatsApp y estas cosillas las tengo desactivadas. No me llega ninguna notificación. ¿Por qué? Porque hay estudios detrás que demuestran que el sonidito ese de WhatsApp te crea un estrés de tener que mirar y si estás haciendo algo importante al final acabas un poco sin realizarlo al 100%, porque estás pendiente de, uy, tengo que mirar el mensaje, uy, no sé qué. Si es algo importante, te llamarán, si es algo muy importante. Y si no, yo ya estoy acostumbrado tanto en tanto voy entrando a WhatsApp a ver si hay mensajes, pero ya el hecho de no tener el sonidito ese se nota un montón. Se nota un montón. Es una tontería, es apagar las notificaciones de las cosas que no son importantes, pero... Pues este hack nos lo apuntamos para los que nos estás viendo. Tenéis aquí una primera solución, una primera forma de ganar conciencia. Muy bien. Y a partir de la conciencia, que es algo que tú dices, que es algo que es clásico, pero también a veces muy profundo, ¿hacia dónde iríamos? Bueno, los siguientes niveles ya que posteriormente vienen de este. Ya empezaríamos a... Una vez has tomado conciencia, sabes quién es tu enemigo, cómo te está afectando el tiempo. Empezamos a ver de qué maneras podemos aprender diferentes ámbitos en tanto espirituales como de salud, mentales, etcétera, que nos van a ayudar al aprendizaje, a la improvisación. Vamos a... A través de estos diferentes niveles vamos a conocer diferentes protagonistas, diferentes formas del tiempo, porque el tiempo como tal es intangible, pero a la vez nosotros le podemos dar diferentes formas. Una de las más conocidas es la forma de reloj que le damos, más que nada porque la sociedad hoy en día mide las cosas por tus ingresos, la mayoría de la gente lo mide por el tiempo que te estás en la faena, que eso, en niveles avanzados, hay un capítulo de liberación que hablo sobre cómo eso no tiene que ser así, que tu tiempo no tiene por qué estar atados los ingresos, hay más cosas detrás. Totalmente. Pero el tiempo, una de las formas que coge mucho es de lo que serían los contaminantes y posteriormente los embaucadores. Que los contaminantes son esas personas que inconscientemente te atacan sin saberlo ellos, pero que a lo mejor te dicen tú que te crees, que no hagas eso, que no sé qué. A lo mejor son familiares, muchas veces son la misma familia, pero por cosas que tienen ellos mismos inculcados, no lo hacen queriendo. Eso pasa cuando quieres emprender, ¿no? Oh, vigila, que vas a dejar una faena segura, vas a dejar un trabajo que tienes para toda la vida, son voces de alguna forma que a veces pues intentan protegernos, pero también hacen daño. Acaban haciendo daño sin querer, sí, realmente, y que muchas veces, y muchas veces a lo mejor porque te tienen un poco de envidia y sin darse cuenta, como ellos ven que no están en esa misma situación, ellos quieren que tú estés igual que ellos para sentirse ellos bien. Entonces es como un poco de, ya te lo digo, mucha gente lo hace inconscientemente. Ya después, cuando pasamos a la gente que lo hace conscientemente, ya es lo que los llamo los embaucadores porque los contaminantes son más fáciles de detectar porque lo hacen sin querer y es más fácil de verlo. Los embaucadores ya van con un poco de malicia, como que te van un poco de amigos, a veces te quieren, muchos de ellos te quieren ofrecer mucho cambio de nada, entonces ahí ya tienes que ver, uy, que me estén ofreciendo ya el resultado sin yo tener que dar un poco de esfuerzo, aquí está pasando algo. O sea, el equilibrio de la balanza. Tiene que haber equilibrio de la balanza y muchas veces cuando los detectas, se dan cuenta que los has detectado, es cuando te empiezan a atacar directamente, intentan pararte que no puedas avanzar más. Exacto, sí, sí. Pues hay que empezar a soltar un poquito, a alejarse un poco de esas voces, ¿no? Tal vez. sí, 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 al final es, primero tener conciencia, ya durante los niveles, algo bonito también de lo que hablo es que, al primero, de lo que son los contaminantes, tenemos que huir de ellos y más adelante, ya en los avanzados, se muestra la forma de cómo volver a ellos y ayudarlos, siempre y cuando ellos estén abiertos a ser ayudados, que eso es otra cosa, otro factor. Si alguien no quiere ser ayudado, es muy difícil. Muy difícil, por mucho que lo intentes y vayas detrás, no hay manera, cada uno tiene su camino y él tiene que ver que realmente necesita una ayuda. Exacto, muy bien. ¿Qué vendría después, después de esta parte de darte cuenta de tu entorno? Pues posteriormente empezaríamos ya a trabajar lo que es, una vez que te has dado cuenta de tu entorno, has aprendido un poco sobre diferentes temas de dejas que enseño de salud, están cosas como el método Wim Hof, Falle 1, etcétera. Al final son cartas de tu baraja de cartas porque, como digo, hablo del concepto de la bandera que es donde tienes tres pasos, primero está la planificación, después la acción y la conquista. Aquí lo comparo con un videojuego de acción de pistolas como el Call of Duty o cualquier de estas cosas. Un shooter. Que pongo un poco de balanza, digo, la planificación es como un shooter de estos, pero después la fase de acción es como el Mario Bros, que siempre vas corriendo y avanzando hacia la bandera. No te tienes que parar a tirar para atrás. Entonces, una vez tienes ya toda esa conciencia y estás trabajando tu baraja de cartas, que la baraja de cartas sirve para esas situaciones en las que tienes que improvisar, porque como ya he hablado anteriormente, la vida nos perfecta ni nosotros somos perfectos. Puedes planificar cosas, pero tampoco las quieras planificar a la perfección porque no se van a cumplir perfectamente. Es que dejas siempre un poco de abierto a la improvisación. ¿Cómo saber improvisar? Pues tienes que saber un poco de todo. Esto es un mito de los que rompo en el libro, que eso de que siempre te dicen enfócate solo en una cosa y ves a por ella. Yo soy de los que digo no, enfócate un poco en todo. Si hay algo que te gusta más y puedes profundizar más en ese ámbito, pero al final, si te paras a pensar en la gente que realmente tiene éxito, los emprendedores como tal, saben un poco de todo porque son la conexión entre diferentes especialidades. Entienden el lenguaje de un diseñador y de un programador, entonces entienden lo que le está diciendo el diseñador y lo transmiten en el lenguaje de programación al programador para que lo realice. Entonces es como tienes que saber un poquito de todo y estar abierto a tener tus propias cartas para sacar en cualquier momento de improvisación y tener ya un baje detrás que te cubra. Totalmente. Además Steve Jobs lo decía, conecta los puntos. O sea, al final es una idea de conectar todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de la vida. Son esos, los puntos, los puentes mentales que tal como ya he dicho al principio es lo que me pasó a mí en el viaje, que tuve unas conexiones que al principio a veces te pones a investigar sobre diferentes temas y a mí me lo decía mucha gente, pero ¿por qué estás haciendo esto si no tiene nada que ver con lo otro? Y yo, porque me interesa, no puedo saber un poco de todo y al final esas cosas llegan a un punto que se conectan por un punto u otro se acaban conectando y acabas viendo la utilidad que le puedes sacar realmente a todo eso. Entonces, a partir de aquí es cuando ya se empieza también el libro a pautar un poco, a hacerle papel a la regla de si piensas, pierdes. Empezamos a no pensar de una manera efectiva, a trabajar en el inconsciente para empezar a conseguir lo que nos propongamos. De alguna forma también haces en el libro una reflexión sobre cómo empezar a programar este inconsciente. ¿De qué manera o de qué forma podríamos empezar a hacer esos cambios? Primero de todo es siendo consciente de que está lavado el cerebro. O sea, todo el mundo tenemos el cerebro lavado de buena forma o mala forma ya desde que en el CEMOS entonces lo empiezan a lavar en el colegio, en las amistades. Al final somos un poco de todo lo que nos ha envuelto. Tenemos que ser conscientes de eso, ver qué cosas creemos que tenemos inculcadas que no son del todo verdaderas o verdaderas para nosotros porque verdad absoluta no hay. Hay verdad personal que de eso también lo hablo en el libro con un poco de anécdota de un viaje que tuve a Marruecos sobre que hablo sobre las religiones en el ámbito de una persona de una misma religión. Por ejemplo, en la del musulmán me fijé que había gente que llevaba el velo y otra gente que no la llevaba. También cuando hacía vídeos de YouTube por allí había gente que se me echaba encima que apagara la cámara y otra gente que no. Después le pregunto a un local eso y me dijo que porque hay gente que cree mucho en el islam que si están captadas por una cámara es como si les robaran el alma. Sí, exacto. Hay una abstracción del alma, sí. Totalmente. Pero hay gente también que cree en el islam que no le pasa eso. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Porque cada uno crea una verdad sobre lo que ha entendido, sobre la religión. Una misma religión puede ser entendida de diferentes maneras, depende del filtro que tú le pongas. Totalmente. Y eso nos pasa en la vida con cualquier cosa, ¿no? Desde temas como que es ser feliz, que es estar bien económicamente, que es tener buenas relaciones de pareja, ¿no? Como que en todo tenemos nuestras propias como verdades, ¿no? Sí, tenemos nuestras propias verdades, nuestro propio filtro. En esto también hablo en un capítulo del libro que tenemos que empezar a ser conscientes de qué filtro utilizamos, del filtro ganador. No hay un filtro único, hay un filtro por cada una de las situaciones que te pongas, pero puedes usar un filtro que te pueda impulsar un montón en una situación en concreta. Es como... Y doy un pequeño truco que si no eres capaz de poner tú mismo el filtro mentalmente, algo tan simple como unas gafas de sol, te puede ayudar mucho a cambiar tu ánimo, por ejemplo, ya que hay diferentes colores. Por ejemplo, a mí uno que me gusta mucho son las gafas de sol con tonos cálidos. Porque me gusta mucho la calor, prefiero el calor que el frío. Entonces, en días de invierno, de invierno, que hace más o menos sol, me pongo también el de filtro cálido, entonces parece como si fuera verano. Y me da eso una satisfacción de no son los tonos azules. Eso es un poco de cómo los filtros, tanto emocionalmente como en otras situaciones, nos pueden ayudar. Qué bueno. Pues mira, aquí también otro consejo, compraros gafas con filtros cálidos, que de alguna forma también es como ver el mundo de un color más bonito o más armonioso, o más alegre. Lo ves como si estuvieras, como si estuvieras viendo por una pantalla de cine, yo lo digo, los tonos cálidos normalmente son como de película. Estoy metido en una película porque son los filtros siempre que utilizan normalmente en casi todas las películas también. Totalmente. Qué bueno. Entonces, tenemos ya una parte en la que podemos empezar a reprogramar la mente, y esto ya empieza como a subir, vamos como progresando. ¿Qué más podemos encontrar en los siguientes niveles? Los siguientes niveles, ya una vez vamos reprogramando la mente y vamos viendo el efecto que tiene y cómo nos está ayudando, empezamos a ver de qué manera una vez ya nosotros por dentro nos estamos encontrando bien, porque esto es algo que a través del libro voy trabajando. Primero empezamos siendo egoístas, estando bien con nosotros mismos, porque si no estás bien contigo mismo no puedes ayudar a otras personas. Esto es una falacia que le pasa a mucha gente. Mucha gente se encuentra vacía e intenta llenarse a partir de factores externos, por ejemplo, con el dinero, intenta comprar un montón de cosas, pero esa satisfacción es mínima, es momentánea. En el momento que compras eso estás un momento satisfecho y enseguida se va. ¿Por qué? Porque interiormente no estás bien. Entonces, es primero darte cuenta de que vas absorbiendo, te vas encontrando mejor, vas entendiendo lo que realmente quieres y lo vas consiguiendo y ya una vez empiezas a notar los resultados ya puedes ir exteriormente, ya sin darte cuenta muchas cosas se reflejarán fuera, porque estás bien dentro, lo exterior tuyo es dependiendo de cómo tú lo quieras ver, tanto con el filtro como por la energía que desprendes. Pero a partir de aquí ya puedes ayudar a otras personas, puedes impactar. De hecho, en la parte de liberación donde doy tips también de cómo va avanzando el nuevo capitalismo, que la palabra capitalismo según quien no le gusta, hay gente que se pone como... Sí, el capitalismo, a ver, sí, hay formas de capitalismo que funcionan, otras que no, otras que están bien, otras que están mal, pero el capitalismo no es un todo, hay diferentes ramas. Totalmente. Y el capitalismo como va hoy en día cada vez se va moviendo más al tema del impacto. Como más personas impactes, como más personas influencias, más retribución obtendrás por eso. Correcto. No es tanto por lo que hacemos sino por lo que somos. Hay una frase que me gusta mucho que es dejaremos de ser haceres humanos y empezarás a ser seres humanos. Qué bueno. Fase también poderosa. Muy bueno. Claro, de alguna forma tú eliges también cómo quieres impactar al mundo, ¿no? Hay gente que impacta al mundo de una forma muy negativa y gente que aporta al mundo pues innovaciones, descubrimientos, libros que inspiran como el tuyo. O sea, hay muchas maneras. Al final es una forma también de retribuirse, ¿no? Porque hay gente que dice no, es que eso tendría que ser gratuito. No, perdona, oye, este libro que yo he hecho pues tiene un valor. Yo he estado aquí aportando mis cinco años de experiencia, ¿no? La forma también de dar y recibir al final. Sí, al final es lo que tú dices. ¿Que podría ser gratuito? Puede ser gratuito y de hecho, bueno, todo conocimiento lo puedes transmitir y yo ya lo transmito muchas veces tanto sea por a través de Instagram, a través de diferentes redes de personas con las que quedo. He llegado a impactar a personas directamente y después me lo han agradecido. De hecho, muchos principios de los que hemos hecho aquí en el libro han sido testeados también por personas cercanas que no han corroborado, les ha funcionado. Incluso cada vez más gente de seguidores de Instagram que me abren, me preguntan, por ejemplo, temas del ayuno que me han dado las gracias porque les ha ayudado mucho en el tema de energía por otros tipos de alimentación más espirituales. Están aquí las pruebas y de hecho, aquí pongo estudios científicos también que lo avalan que durante los últimos años se está investigando bastante sobre todo esto. Pero no es tanto es por el impacto cuando tú vas a hacer algo también tienes que hacerlo de corazón porque quieres, porque te ayuda a ti y crees que puede ayudar a los demás. Cuando empiezas haciendo las cosas porque esperas algo a cambio realmente no lo estás dando porque tú quieres y lo sientes que así es. Ahí es donde está el problema, que hay que saber un poco empezar a amar más y amar a uno mismo y amar a los demás y proporcionar con amor. porque si siempre vas intentando encontrar la retribución a las cosas, primero, que cuando lo miras por retribución, la retribución es muy difícil que llegue y segundo, si realmente lo haces por amor y estás impactando más, la gente acaba más feliz y la retribución viene por sí sola. Totalmente. técnicas de salud y eso, hablo también un pequeño hack de biohacking aquí en este libro, bueno, en mi Instagram yo hablo sobre todo, voy probando diferentes cosas de biohacking que no es más que tener control de tu propio cuerpo tanto interior como exteriormente a través de tecnología, a través de ejercicios, de cosas naturales, de suplementos, etcétera, pero en este caso empiezo introduciendo un pequeño biohack que es en el de aprendizaje. Hablo sobre las ondas sonoras que hay de diferentes servicios que afectan de una manera distinta a la mente. Una de ellas, a mí me ha ayudado mucho y de hecho la utilizaba para escribir el libro y para aprender, que es la frecuencia de 4 o 5 hercios y tú te la pones por los... Esto siempre tienes que utilizar auriculares para hacerlo porque sin auriculares a veces ni se escucha porque son frecuencias bajitas en cuanto a hercios o no tienen su efecto. Entonces, como funcionan estas ondas, ondas bineurales, se llama bineurales porque son dos, te entra una onda por una oreja y una onda un tanto distinta por la otra y se crea una tercera onda en tu mente. Cuando digo que nosotros vamos a escuchar una de 4 o 5 hercios, me estoy refiriendo a que la onda que se va a crear aquí es la de 4 o 5 hercios. Por aquí a lo mejor te está entrando 4,2 y por aquí 4,250. Entonces, crea la de 4, por decirte algo. Esa mezcla. Esa mezcla. Y esto, en este caso, por ejemplo, estas ondas llegas a experimentar como un poco de visión de túnel, de concentración, donde el cerebro pasa a absorber en absorber información en vez de quedarte en tus pensamientos y darle vueltas a otras cosas y en el sentido de ponerte a escribir, por ejemplo, yo cuando lo he utilizado para escribir, hace que te concentres totalmente en el ámbito de estar escribiendo aquí y ahora y transmitiendo bien. Es como que tienes un foco, ¿no? Estás enfocado en esa tarea, en ese objetivo, en ese pensamiento, ¿no? Es como si tuvieras un foco. Es un poco, lo podríamos comparar, no sé si tú conoces lo de NZTK y la Límites, la película y la serie. Pues mira, empecé a investigar Biohacking cuando me vi la serie, me llamó la atención y dije, tienen que haber maneras naturales de aumentar tanto el cerebro humano como todo en general. Y podríamos compararlo este pequeño hack como una de las cositas que te da la pastilla esa de que aumenta la capacidad mental. Pues aquí, de una manera totalmente natural, podrás notar eso. O sea, es como tomarte el NZT, la pastillita esta de... tan conocida. También supongo que meditar es otra forma, ¿no? Para poder también encontrar un equilibrio, encontrar también una mente más clara, más lúcida. Sí, cuando meditas, cuando entras en meditación profunda de tu cerebro también está creando ondas. Las ondas, de hecho, tú, para ayudarte a entrar en ese trance de meditación puedes utilizar también ondas exteriores. Las de meditación suelen ser 0.5 hercios o menores, también van bien para dormir. Pero tu mente sin ondas externas meditando puede llegar a crear esas frecuencias también que te ayudan. Si las escuchas exteriormente te ayudan. Yo, en mi caso, me pongo a meditar sin ondas porque ya es una práctica que llevo bastante tiempo realizando y soy capaz de llegar a ese trance. Pero si meditar es como dejar descansar la mente, conocerte más por tu interior y ver las cosas más claras. Es igual que cuando entrenamos, dejamos después descansar los músculos, la mente necesita descansar también. Necesita tener esa desconexión y introspección hacia tu interior y la meditación ayuda en todo eso. Totalmente. Qué bueno. Marc, vamos avanzando también de niveles, ¿no? Luego a partir de aquí entraríamos quizá en los avanzados, quizá en los niveles que son ya con un nivel de dificultad mayor. Sí. ¿Qué podemos encontrar? Pues en los niveles avanzados encontramos sobre todo el tema ya de que, tal como había comentado anteriormente, es cuando se le empieza a hacer ya dar nombre a la regla de si piensas, pierdes. Vale. Ya tu inconsciente ya lo hemos empezado a aprender diferentes hacks, tenemos diferentes nociones, sabemos qué entorno tenemos, qué formas está tomando el tiempo, cómo juega contra nosotros y aquí es cuando empezamos a hacerlo nuestro esclavo al tiempo porque yo hablo o en el principio del libro digo que como todo antagonista normalmente en los juegos se pasa cuando lo matas. En este caso el tiempo es importante, no lo podemos matar pero sí que lo podemos hacer nuestro, podemos hacer que sea nuestro esclavo, utilizarlo nosotros como queremos. una comparación que utilizo aquí es que el tiempo las religiones que veneran a un dios realmente no están venerando a un dios, están venerando al tiempo. Un dios, esa creencia de dios no es más que una simbología del tiempo, el tiempo es una, en verdad también es intangible, es una creación humana, es una creación de nuestra mente para dar explicación a las cosas. Infinito. Infinito. Entonces a partir de los niveles avanzados empezamos a entrar en la autosanación, cómo sanarnos de esos momentos en el que el tiempo nos, bien, o nos ha afectado ya de una manera agresiva o nos afectará, etcétera. Entonces, doy diferentes hacks de cómo, lo que hablábamos anteriormente, de cómo hay veces que un segundo nos puede afectar como dos, cómo evitar esas cosas, si hay una situación que no nos hemos dado cuenta y ya nos ha afectado, cómo autosanarnos de ese daño, cómo prevenir los daños, etcétera, en cuanto al tiempo. Porque esas son cositas que a la hora te van a ayudar también y se van a ir inculcando en tu mente. Al principio sí que vas a tener las que tener un poco conscientes, pero pues lo harás automáticamente. Y estas cositas, yo siempre digo que mejor, si no las tienes que utilizar en sistemas de autosanación, mejor, porque quedará decir que no has sido dañado por el tiempo, pero hay que saberlas usar por esas veces que realmente te están afectando negativamente. Entraríamos en el ámbito de sanación más emocional, sobre todo gestión de estrés, gestión de momentos de miedo, momentos de tensión. Así es. Momentos de estrés, tensión, miedo, de saber cómo esos momentos que te sientas estresado, por qué es y qué puedes hacer. Al final es por el tiempo, cómo estás utilizando ese tiempo es el que te está creando el estrés o la ansiedad. Entonces, muchas veces depende de en qué situación te encuentres, va bien desconectar un momento o cambiar a otra cosa o hay diferentes maneras de realizarlo. También, el miedo previo a una acción, por ejemplo, cuando vas a saltar en puenting, hay un concepto de autosanación que le llamo el concepto del héroe y no trata más que en hacerse el héroe. Es decir, por ejemplo, si tú previamente ya has planificado que querías ir a saltar en puenting y es algo que realizas porque quieres, y toca saltar y hay bastante gente allí puesta, son cinco personas, pues tú automáticamente dices que quieres ser el primero porque si no eres el primero sabes que vas a ir viendo caer la gente, te va a entrar miedo y ese miedo es tiempo que estás lastimándote a ti mismo. Una vez saltas, ya lo has hecho, ya está, lo has realizado. Lo mismo pasa cuando tienes que hacer alguna ponencia, ya sea en la universidad o cualquier cosa. Siempre, automáticamente, te tienes que inculcar que cuando pidan un voluntario para ser el primero, tú manos, yo, el primero. porque una vez estás ahí delante de la frente y te das cuenta que no está malo. ¿Qué pasa? Si lo dejas para el final, para el final, para el final, estarás todas esas dos horas o esa hora pensando, uy, me toca a mí, no sé qué, y empieza el corazón, pum, 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 pum. Qué bueno. Sí, sí. Yo esto lo hacía en la universidad, era como a un voluntario, tío, y ya está. Y después, tío. Sí, sí, porque además también es el efecto, en psicología se llama efecto primacía, que es que los primeros y los últimos, de alguna forma, el profesor o profesora se queda más con esa idea, con lo cual, a la hora de puntuarte tenéis también puntos. O sea, que si tienes que ir en la ponencia, siempre vas a ganar más por todo, por tranquilidad, por mejor nota, si eres el primero o si sales de los primeros. En todos los ámbitos, pero también en lo que tú dices, yo creo que también si en los últimos puede que tengas menos nota también porque el profesor a lo mejor ya está cansado de haber visto a todos los demás y está, va, otro pesado, venga, no sé qué. En cambio, si eres de los primeros y encima lo haces bien y con ganas, más fácil tener buena puntuación. Totalmente, correcto. Marc, nos vamos acercando al final. A mí me gustaría también que pudieras mostrar quizá cuál es para ti el mejor hack o cuál es para ti ese capítulo, ese apartado del libro que más, de alguna forma, te ha impactado a nivel personal. Es complicado porque yo creo que es un poco de todos, pero sobre todo te podría hablar desde el punto de saber estar bien contigo mismo, amarte, amar a los demás y a partir de aquí empezar a impactar. porque una vez haces las cosas con amor y realmente te sabes mover por tu instinto también, hablo del instinto en el libro, que hay que saber conocerlo y cuándo actúa el instinto porque muchas veces no le hacemos caso porque nuestra parte racional gana, pero el instinto al final hay que hacerle caso porque si te está diciendo que debes de ir por ese camino, muchas veces te lo está diciendo porque anteriormente ya has tenido experiencias similares que han dado cierto resultado y ese instinto te está diciendo que como cierto resultado fue bueno hacia ese lado tienes hacia ese lado o si fue malo hacia un lado te está diciendo que tienes hacia el otro lado. El instinto muchas veces va acogido por las experiencias previas que has tenido durante toda tu vida o aquí ya entraríamos a profundizar en algo más espiritual en anteriores vidas pasadas que esto ya es un tema para hablar con más profundidad que aquí nos podríamos ir totalmente. Claro, el instinto realmente es como un atajo, es la forma de en lugar de estar ahí dándole muchas vueltas es ostras, he tenido esta corazonada o he tenido esta sensación en la barriga que es un atajo al final, es la forma de tomar la directa aunque como bien dices es bueno también hacer quizá un análisis de esas sensaciones porque a lo mejor tú tienes experiencias concretas que te llevan a ese instinto específico pero a lo mejor si hubieras tenido otras experiencias sería otra la respuesta. Sí, al final nuestro futuro se va componiendo de las decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida y esas decisiones esas experiencias que vas tomando todas las personas que vas conociendo y todo te van conformando a ti y entre esas cosas también van conformando tu instinto por eso digo que a veces tu instinto te nace de dentro es como un impulso yo lo definiría a lo mejor como ese click que te hace tanto mental como en corazón interiormente de que algo tiene que ser como te lo está diciendo o sea si lo notas es por algo y muchas veces acabamos haciendo el caso racional porque no creemos en nuestro instinto pruébalo yo animo a la gente de aquí que pruebe el menos durante un día de hacer totalmente caso al instinto a ver qué pasa porque realmente haga caso al instinto yo a veces llego a partes de que me dicen ¿qué quieres hacer? ¿esto o esto? y a veces en vez de empezar con la cabeza empiezo a notar qué es lo que noto en el corazón me pongo en esta situación me pongo qué va a pasar aquí y noto a ver cómo me siento me pongo qué va a pasar aquí y a ver cómo me siento y lo que mejor vibra me da es que es una parte del instinto tiro para allá y muy pocas veces puedo decirte nunca me equivoco en estas cosas ese mensaje yo creo que es potente incluso para que la gente se quede con la idea de hacer más caso al instinto porque al final el instinto es algo tuyo es algo que tu cuerpo tu mente tu organismo te está lanzando sí porque si lo haces totalmente racional puede que esté afectado por ese momento si estás con uno en persona con lo que esté opinando esa persona o con lo que alguien dijera el día anterior o estas cositas totalmente Marc ¿dónde te puede encontrar la gente y dónde puede adquirir tu libro? mira pues la gente me puede encontrar en instagram como marc barra baja cubéis en twitter marc cubéis barra baja tengo también una web marccubéis.com vale y bueno en youtube me pueden encontrar también como marccubéis que lo tengo un poco paradito pero mi idea es darle más impulso tengo bastantes vídeos de viajes y esas cositas ahí que bueno y mi libro se puede encontrar en amazon en amazon.es .com o en todos los amazon del mundo está disponible vamos a enseñar de nuevo el libro vamos a mostrarlo de nuevo el libro piensas pierdes muy bien el juego si piensas pierdes además pone game over ¿no? es como sí remarcar la idea de no pienses tanto y haz más con la planificación previa así es pues un placer espero que la gente que ha visto el vídeo compre el libro porque es un libro que yo he estado también leyendo y la verdad es que vale mucho la pena y sobre todo que lo aplique no solo leerlo sino también aplicarlo totalmente hay que aplicarlo mientras yo es lo que animo nada más empezar el libro es que tienes dos opciones o bien lo lees y después empiezas a aplicar cada uno de los capítulos o vas leyendo cada capítulo cada nivel y lo vas aplicando y hasta que no supese ese nivel no pases al siguiente que es lo que recomiendo yo pero leértelo ya está claro totalmente que jueguen que jueguen al juego de la vida la vida es la vida es un juego y estamos aquí para disfrutar totalmente Mark pues un placer espero verte pronto y se iremos en contacto que vaya muy bien Mark un placer igualmente muchas gracias Oriol chao y se iremos en contacto y se iremos en contacto